Hola, ¿qué tal estáis, gente? Bienvenidos un día más aquí a nuestro canal y comenzamos. Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el PN, el día en el que hayas hecho clic en el vídeo. De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí. Y bueno, esta es mi reacción virgen del tráiler de la nueva temporada 12, nuevas fronteras de Overwatch. No he visto nada, sé que hay varios streamers, youtubers que han subido ya su reacción. Yo estoy pensando sinceramente cambiarlo en verdad a las 6, ponerlo a las 7, subir los vídeos. Porque hay muchas novedades de Overwatch, es sobre todo a las 7, ¿vale? Y subirlo, aunque mi reacción no es lo mismo subir el vídeo a las 7 y media, que ya no lo sé, no lo sé. Que ya tener que esperar hasta el día siguiente, no lo sé. Decidme vosotros qué pensáis, es que no sé qué hacer, no sé qué hacer. Pero dicho eso, aquí ya tenemos el vídeo de hoy. Vamos a verlo, porque la verdad es que promete bastante, nada más por la miniatura que he visto. Solamente me he comido el spoiler de la miniatura. Vamos a ver qué tal. Bueno, aquí detrás está Juno, aquí veis, esta es su arma. Es que lo he pillado así. Vamos a ir deteniendo el vídeo para ir viendo. Vale, como siempre, ya sabemos, bueno, como siempre, como ya sabíamos que esta temporada 12 venía con justamente Juno. Veremos a ver, no sé si habrán hecho cambio, no habrán hecho cambios. Esto vamos a tener que incluso saberlo cuando la probemos, estemos ahí con ella. Así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a seguir. Vale, eso es su ulti. Vale, Overwatch 2, nuevas fronteras y creo que el 20 de agosto. Nueva heroína de apoyo. A ver, está bastante guapa. La veo un poco simple, la veo que se me parece a D.I.Va, pero me gusta el personaje, me gusta el héroe. Así que vamos a seguir. Nueva heroína de apoyo, Juno. Nueva vida en la tierra. Nueva, mi nueva vida en la tierra. O sea que ella, a ver, el Loren, no sé si vosotros, bueno, si vosotros no, vosotros seguro que estéis más puestos que yo. Creo que es, no sé si es amiga o tía posible de Mei, no lo sé, yo creo que es más amiga que tía, pero dejadme vuestras teorías. Quiero saberlas. Vale, un nuevo modo de juego principal, batalla. Vale, el nuevo mapa de batalla, Hanaoka. Este lo hemos llegado a jugar aquí al canal por eventos y ahora parece ser que vuelve otra vez. Creo que este juego, rectificarme, si me equivoco, creo que este mapa también estaba en Overwatch 1, puede ser. No lo sé bien, pero está bien que también lo traigan de vuelta. De hecho, este mapa me gusta bastante y que pongan el modo de batalla en este mapa, pues también está bastante bien. A ver, voy a quitar eso ahí. Vale, y ahora otro que es el trono de Anubis, que esto es para mí que es desde que vino Venture, que lo pusieron. Ahora pues han puesto el mapa. Oye, está bastante guapo, ¿eh? Lo veo que me está gustando. Ok, creo que aquella es Venture, ¿no? No, no era Venture, era Kassidy. Hay varios más, varios héroes, pero en el que yo he estado mirando en concreto, de hecho... Os lo voy a poner. Este de aquí era Kassidy, ¿vale? Era Kassidy. Este es Zenyatta y este no logro verlo bien. Y el de arriba también, ¿vale? Pero bueno. Ok, esto es el mapa, sigue siendo el mapa. ¿Por qué los Rothkot cuando me toca a mí o mi tanque no hacen eso? Yo me gustaría hacer esto, tengo que darle también a Rothkot, ¿eh? Vale, aquí tenemos a Reaper. ¿Por qué tenemos a Reaper? Nos han centrado a Reaper, ¿por qué? No te creo. No te creo. Espérate, 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 espérate. ¿Va a ser Reaper la nueva mítica? ¿Va a ser Reaper la nueva mítica? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡No! ¡Hala! ¡Hala, qué pasada! Espérate, espérate, espérate. Espérate también a ver qué dice de Juno. Vale, la aconsejaron evitar a ciertas personas. Vale, Reaper entre ellos. Vale, me gusta esta guapa la skin, ¿eh? Menudo corta de cuello se acaba de tirar el Reaper. Reaper a nubes mítico. Sí, está guapa. ¿Qué? Espérate, 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 gente, espérate. Espérate, 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 que yo tengo que ver esto. Tengo que asimilar esto. ¡Hala, qué guapa! Estos van a ser sus variantes, ¿no? ¡Hala, qué guapo! Espérate, 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 que es también de medio momia. Espérate, espérate. ¡Hala! Me cago en todo. Oye, tío, me encanta. Oye, me está gustando todo lo que está viniendo, ¿eh? A ver, la temporada 11 también me... De hecho, me gusta, creo que está muy bien. Pero, tío, este me está fascinando, me gusta. A ver, también es que me gusta más lo egipcio. Y mira que las colaboraciones me han gustado bastante y las skins también. Nuevos diseños del pase de batalla. A ver. ¡Hala! ¡Hala! Espérate, 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 espérate. ¡Espérate! ¡Tío, qué guapo! ¡Hala, el Dumfis! ¿Esto es no el pase de batalla? ¡Anda! No me... Perdón, iba a decir una palabrota. ¡No me fastidies! ¡Ay, cómo se llama esta! ¡Ay! ¡Esta habla del mago de Oz! Espérate, espérate, yo quiero ver... Nuevos diseños del pase de batalla. Que sí, que sí, que son del pase de batalla. ¡Tío! Y esta... Me ha enamorado esta. ¡Tío, la Hilari! Y... ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho a mi Sigma? ¡Uy, me gusta! ¡Tío, están muy guapas las skins! ¡Hala, la Echo! Bueno, estos nuevos diseños en la tienda. Vale. ¡Mercy! La otra era Kiriko, ¿vale? ¡Echo! ¡Tía, qué guapas! Todo esto va a ser en la tienda. Esto... A desembolsar pasta, gente. ¡Hala! Tío, me gustan los tres. Y hasta más nuevos diseños en la tienda. Espérate, ¿este quién es? Espérate, espérate. Estos sí que sabemos quiénes son. ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Hansu? ¿O soldado? ¿Quién es este? ¡Ostras, la Messi! Mira que alegante ella. Vale, todo esto es en la tienda. Ya lo sabéis. Restablecimiento de rango. Otra vez el rango. ¡Tío, que acabó de salir en tanque de bronce! ¡No me lo haga! ¡No me fastidies! ¡Oh! Vale. Tío, ¿otra vez? Bueno, no pasa nada. ¡Otra vez! Misiones de maestría de héroes. A ver, ¿qué nuevos héroes nos ponen ahora? Tío, gente, por favor. Vale, Farah y Zarya. Por favor, ¿jugáis este modo de juego? Porque yo no. Yo lo siento, pero es que yo no. La única forma de saber, para mí, de aprender de las habilidades, es, de hecho, me gusta mucho un mapa, que de hecho lo ha creado la gente, que es muy popular. De hecho, lo comenté también aquí. Y quiero hacer un vídeo, creo que es muchísimo mejor, más que incluso esta maestría. Y sí, se esfuerzan, pero bueno, no me gusta tanto. Es que me la pena la juego. Vale, sí, lo del aniversario de Overwatch 2. Regreso del modo de evento inverso. Vale, otra vez viene. Vale, otra vez los tendremos. Tío, yo es que ese modo lo pondría permanente en el juego. Este modo, el que cambian los dos, me gusta. Regreso del modo, vale. El día de los inocentes y más. Vale. Bueno, aquí tenemos todo lo que va a hacer de arte conceptual. Igual que el arte conceptual este, lo suelen poner también de inicio. Vale. Oye, tío, me encanta el 20 de agosto. Y vamos a ver a nuestra querida. Ok. Vale. Y aquí tenemos a Juno divirtiéndose. Tío, me ha gustado bastante. A ver, pero me ha gustado. Me ha gustado muchísimo. Bueno, pues gente, aquí tenemos la skin. La verdad es que me gusta bastante. Y simplemente con esto me gustaría saber vuestras opiniones. ¿Qué os parece esta nueva temporada? A mí me gusta bastante. Creo que tiene bastantes cosas muy guapas. La 11 también me gustó. No tanto. Sí que me gustó. Pero me esperaba, sobre todo las de Ultra Watch, me las esperaba diferentes. Y mira que me gustaba la colaboración. Pero bueno. Y bueno, y las tengo también desde el pase de batalla. Y las tengo. Pero me las esperaba diferente. Y estas no me las esperaba tanto. Y me han gustado todas. Yo creo que no me tengo que esperar nada. Tengo que estar de caída. Para después sorprenderme con todas las skins. Así que gente, me despido de todos vosotros. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao.